Cinco años reconstruyendo la confianza en Morelos. En estos cinco años, en Morelos hemos logrado un desarrollo compatible con el respeto a la naturaleza. En Morelos, nos comprometimos a implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible establecida por la ONU. Creamos el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos y diseñamos un plan de ordenamiento territorial para conservar las áreas naturales protegidas, reordenar las áreas urbanas y apoyar el crecimiento ordenado del turismo, el campo, la industria, los servicios y el comercio. Junto con la sociedad civil, evitamos la instalación de una contaminante mina de plata en Teplama. Rescatamos 70 hectáreas que estaban invadidas del Área Natural Protegida de Tezcal, una de las zonas más importantes de recarga de agua en la zona metropolitana más poblada del estado. Recuperamos la laguna de Huellapan y reforestamos 50 hectáreas de selva baja. Rescatamos el Parque Los Venados, un espacio de 5 hectáreas con un alto valor ambiental en el centro de la ciudad de Jutepec. Creamos la ecozona de Cuernavaca, la primera de México, para reducir la contaminación del aire y la exposición a contaminantes en el primer cuadro de la ciudad. Creamos un centro histórico más habitable para orgullo de todos, con beneficios a la movilidad de las personas en un ambiente saludable e incluyente que ha tenido además beneficios económicos a los comerciantes del centro histórico. Remodelamos la calle Linares, el puente Porfirio Díaz, la plaza de armas, Lerdo de Tejada, Matamoros, Rayón y Gutenberg. Ampliamos el acceso al agua potable a 279 mil habitantes, lo que equivale al 14% de la población del estado y el acceso al alcantarillado a más de 180 mil habitantes, lo que representa el 9% de la población del estado. Captamos más de 34 millones de litros diarios de aguas negras, que antes se descargaban a ríos y barrancas y son llevados a las plantas de tratamiento. Recuperamos el lago de Tequesquitengo como destino nacional e internacional de turismo de aventura con obras de saneamiento y agua potable intermunicipales. Hoy el agua es apta para uso recreativo, su calidad se monitorea mensualmente. Desde 2013, se han mejorado más de 107 kilómetros de cauces de ríos y barrancas, protegiendo 12 mil habitantes y removido 836 toneladas de basura. Con ellos evitamos riesgos de inundación. Recuperamos las barrancas de Cuernavaca con 9.4 kilómetros de colectores y se realizaron 5 interconexiones de drenaje sanitario, lo que ha permitido captar más de 14 millones de litros de aguas negras al día. Después de varias décadas de sobreexplotación, hemos logrado el equilibrio del acuífero Tepalcingo a Xochíapan. En la zona de influencia del acuífero, modernizamos 34 pozos y rehabilitamos otros 17. Todo esto ha permitido un incremento de la eficiencia global de un 36 a un 54 por ciento y con ello una menor extracción de agua y el equilibrio del acuífero. Creamos el Centro Estatal de Detección Temprana de Contingencias Ambientales. Con ello hemos reducido en 73 por ciento la superficie siniestrada por incendios forestales. Pusimos en marcha la Estrategia de Gestión Integral de Residuos Sólidos y construimos seis plantas de valorización de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en donde se han procesado más de 10 mil toneladas de residuos provenientes de 11 municipios. Garantizamos el derecho a un medio ambiente limpio. Reconstruyendo la confianza en Morelos con programas sustentables para el bienestar de todos. Cinco años reconstruyendo la confianza de la sustentabilidad en Morelos. Mi nombre es Bonifácio Sayudo Silva, presidente actualmente de los bienes comunales de Tejalpa. ¿Qué quiero decir con esto? La trayectoria que ha tenido el Tezcal, valga la expresión, el Tezcal. Ahora sabemos que ya no es el Tezcal. El 2 de octubre, digo el 2 de febrero, este febrero que pasó, en este lugar estuvimos presentes en el cual se llevó a cabo el Día Internacional de los Humedales. Muy importante para todos nosotros el estado de Morelos principalmente en el cual está enclavado este humedal en esta área, el polígono de 259 hectáreas. ¿Hemos tenido apoyo en qué sentido? La laguna, el humedal, más que nada hablando del humedal que es muy importante en el cual usufructúa agua y da vida a más de 250 mil familias. Es muy importante también para la comunidad hacer esto y en combinación con el gobierno del estado. Sabemos que no es fácil. Ha sido, sabemos que últimamente el líquido número uno es el agua. ¿Por qué el agua? Pues porque sabemos que se está agotando. El gobierno del estado nos ha apoyado e incluso aquí en la entrada de las taquillas está un área que los sábados y los domingos prevalece un encanto que viene la gente a caminar, que muchas veces también tenemos las eco-bicis, las bicicletas, que afortunadamente el gobierno nos ha apoyado para poder tener un apoyo que entre a la comunidad que más que nada de principios de trabajo acá adentro tenemos una fábrica de agua, el Chichinausi. ¿Qué debemos hacer con este trabajo los comuneros? Pues más que nada cuidar el lugar para futuras generaciones. No debemos ser egoístas, más que nada. ¿Por qué? Porque compete ahorita nosotros que estamos al frente y gente que está aquí presente que ha colaborado y que se ha ido implementando la información que tiene la comunidad con el trabajo de la área natural protegida. Lo que toca, lo que sigue, vamos. Sabemos que las dependencias que nos han apoyado, el desarrollo sustentable principalmente, la CONAN, la PROFEPA y todos los que se han adherido, últimamente se adhirió, se agua. Es muy importante porque tenemos el conocimiento de que ellos son más capaces para podernos decir qué tenemos que hacer para conservar este lugar. Es un lugar, creo yo, muy importante. A mí me toca estar ahorita al frente y digo yo, pues los invito a que pongamos más atención porque depende de mucha gente en la cual subsiste cada día con ese líquido número uno. Muchas gracias. Si algo se me olvidó. Mi nombre es Marta Yanet Pizaña Castillo, ex comisariada del ejido de Bonifacio García de Taltizapán, Morelos. Actualmente soy presidenta de la Asociación de Usuarios Agro Siglo XXI. Yo aquí les voy a hablar que lo que es en áreas protegidas y por parte de la organización yo sí he sido beneficiada. El decreto en nuestro ejido fue en el año de 1979, lo cual, administraciones atrasadas, nadie, nadie había puesto importancia hasta que llegó esta administración gobernada por el gobernador Graco Ramírez fue cuando implementó, cuando invitó a lo que es el Departamento de Desarrollo Sustentable y es como llegan con nosotros los biólogos que en su momento en mi ejido pues estábamos molestos porque no sabíamos lo que era un área natural protegida. Se manejaban muchos díceres diciéndonos que esas tierras ya no eran de nosotros, que si nosotros queríamos vender no lo podríamos hacer. Sí se puede, claro que sí. Existen lineamientos para que si uno quiere vender hagamos todo que sea en lo que es lo orgánico, lo natural, como antes. de ahí llega entonces el maestro Topilsi Contreras y nos manda al biólogo Julián, la bióloga Lluvia, que de la mano fuimos trabajando, fuimos poco a poco concientizando a los ejidatarios hasta que entendieron en el momento que empezamos a bajar proyectos porque sí hemos sido beneficiados, primero fue la brecha cortajuegos. ustedes recordarán que hubo ese incendio en Tepoztlán, pero nosotros sabíamos que ese incendio llegando a lo que era la brecha cortajuegos ahí pararía. Nos dieron el curso, nos dieron cursos para lo que era el fuego, nos dieron herramientas, nos dieron apiarios, recibimos viveros de plantas aromáticas, hemos recibido cactáceas, hemos recibido humas de iguana negra, incluso su servidora con varios ejidatarios fuimos afortunados, beneficiados en recibir una huma de iguana negra. Otro gran logro es que ya tenemos la unidad de manejo, esa unidad de manejo pues desgraciadamente no todos los ejidos lo tienen, ya con eso ya aquí nosotros podemos entrar a lo que es en Profepa, que hay los empleos temporales, o sea, ya tenemos muchos beneficios aparte de los que ya tenemos, entonces yo aquí pues sí hemos sido beneficiados, aquí vienen varias personas que en cuanto yo estuve como comisariada fueron beneficiadas y no me van a dejar mentir que se les dio el apoyo, ¿verdad? Bueno, también aquí señor gobernador, yo le quiero dar las gracias gracias que por parte de la Comisión Estatal del Agua, gracias al licenciado Juan Carlos Valencia, al licenciado Juan Anguiano y al licenciado, perdón, al ingeniero, los tres son ingenieros, perdón, al ingeniero este, este, Heriberto Galicia, he sido, este, atendida en cuanto a mis proyectos, en cuanto a la asociación que represento, que son más de 5 mil usuarios aquí en, en este, en mi asociación que está en Galeana, esos 5 mil usuarios, en la asociación tenemos lo que son 10 mil 500 hectáreas, hemos sido beneficiados en canales, en entubamientos, en lo que es mantenimiento bien de los canales, aquí nos ayudan en lo de nuestros cultivos, aquí el 70% es el que abastece de caña de azúcar al ingenio Emiliano Zapata, vean usted qué es la, qué importancia es lo que es en la asociación que yo represento, pues son más de 5 mil usuarios y que son 10 mil 500 hectáreas y el 70% de caña de azúcar, nuestros cultivos son de caña de azúcar que abastecen al ingenio Emiliano Zapata, es aquí donde yo le doy las gracias porque si he tenido el apoyo del ingeniero Juan Carlos Valencia, del maestro Topilce Contreras, pues que más las gracias más que usted porque si usted no hubiese volteado a ver a las áreas protegidas, pues jamás hubiéramos recibido un apoyo, hasta la vez estuviéramos molestos, nosotros los dueños y poseedores de la tierra, pues muchas gracias señor gobernador, gracias a ustedes. Mi nombre es Juan Antonio González Soto, soy empresario en la comercialización de productos naturales y orgánicos y mi empresa Ferticen pertenece al mercado Verde Morelos, un gran proyecto, ¿por qué digo un gran proyecto? Porque este mercado nos ha permitido a todos los empresarios morelenses a dar a conocer nuestros productos, a comercializarlos, a compartir esta experiencia sustentable y sana a todas nuestras familias, a nuestra sociedad. ¿Qué pasaba antes de que no existiera el mercado Verde Morelos con este tipo de empresarios como yo? Pues prácticamente nada, poca cosa. Ahora, con los beneficios que nos brinda este gran proyecto del mercado Verde Morelos, pues llevamos, ponemos al alcance prácticamente de toda la sociedad, de todas las familias de Morelos, este tipo de productos para el cuidado del hogar, del medio ambiente, alimenticios, para las mascotas, para el jardín, para nuestras hortalizas y de esta forma pues obtenemos grandes beneficios económicos que no teníamos, promoción de nuestras mismas empresas, promoción de nuestros productos, pero también este proyecto va más allá de un solo beneficio a los pequeños empresarios de este tipo. también nos permite compartir este tipo de experiencias a las familias, a las familias morelenses y ¿qué sucede? Pues ellas empiezan a tener una mejor calidad de vida al estar consumiendo todo este tipo de productos sanos, libres de químicos, libres de contaminantes. ¿Cuál es el futuro que nos depara en este tipo de mercados? Es algo incierto y en nombre de mis compañeros, en nombre de mi empresa propia, quiero agradecer al gobernador Graco Ramírez por haber impulsado y ejecutado este programa, este tipo de proyectos tan importante, así también al secretario Einar Topil sin Contreras por todo el apoyo incondicional que hemos tenido de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y sus direcciones. Un mensaje que sí les quiero enviar en nombre de mis compañeros y de mi propio voz es este tipo de proyectos deben permanecer, no deben de ser suspendidos. Entonces, yo les propongo que por alguna iniciativa jurídica, ya sea en el Congreso, ¿verdad?, que sea alguna política pública, este tipo de programas tan importantes y con mucho acierto y tan benéficos para nuestro Estado continúen. Pues muchas gracias por su atención y buenas tardes. Mi nombre es Ramiro Pérez Agüín, soy director del relleno sanitario La Perseverancia y quiero platicarles y quiero platicarles un caso de éxito para mi gusto en esta administración, gracias a todo el apoyo del Estado. Anteriormente, el relleno sanitario era un relleno a cielo abierto, donde se veían montañas de basura, está ubicado en Cuautla, Morelos, como decía anteriormente. Gracias al trabajo y siguiendo la estrategia de gobierno a la innovación, al diálogo y al trabajo, empezamos a remediar el sitio poniendo la capa de geomembrana y posteriormente removiendo la basura. Este relleno anteriormente generaba muchos olores, era un problema para el medio ambiente, se quitaba todo el oxígeno, entonces lo que decidimos es remediarlo completamente y empezar a traer residuos sólidos de diferentes municipios, los cuales nos hicieron que fuéramos acumulando para posteriormente generar energía. Hace dos años, lo digo con mucho orgullo, el señor gobernador tuvo la oportunidad de invitar al secretario de Energía Pedro Joaquín Codwell y los cuales inauguraron esta planta donde se genera un mega, que eso se va, se sube a la central eléctrica. Hoy se pretende generar otro mega adicional, asimismo una planta de valorización para transformar los residuos y generarles valor en vez de que se entierren, usarlos para el plástico, revender esos subproductos en vez de que sean enterrados. Esto adicional a la ampliación que se va a hacer de las celdas, donde hoy Morelos tiene un relleno controlado, es un relleno que no tiene problema en basura, se mueven cerca de mil, mil doscientas toneladas diarias el estado, en este relleno llegan aproximadamente ochocientas, es decir, cerca del ochenta, setenta y cinco por ciento, en el cual, como otros estados, siempre existe un problema de basura, aquí gracias a la estrategia de gobierno, pues se ha reducido o es simplemente cero. Entonces, quisiera agradecer, quisiera comentar este caso de éxito y esperemos que en el futuro sigamos de la misma manera, generando más energía y generando más reciclaje y no que se vayan al aire. Buenas tardes. Muchas gracias. Mi nombre es Gilberto Trueva, soy director de un hotel en el municipio de Ayala, Morelos, la tierra del jefe general Emiliano Zapata Salazar. Soy el hotelero más joven, digamos, en el hotel, porque apenas tengo cuatro años de haberlo iniciado. tengo 57 años mandando y mandando dinero a Morelos para lograr lo que estamos haciendo. En el hotel, pues promovemos el turismo junto con ustedes y también estamos creando todo lo que es la cultura de eventos que hacemos culturales. En todo Morelos hay gente muy preparada, digamos, para todas esas actividades culturales, cívicas, estamos llenos de historia y de una serie de cosas que realmente no sabemos aprovechar. Tenemos cantidad de lugares que todavía no están explotados, se puede decir. Tenemos mucho, mucho que hacerme dedicado a conocer todo mi parte, que es la parte de Oriente y pues lo estamos sacando adelante a través de promociones, hacer rutas turísticas. quiero hacerlas como Europa, que la gente venga y realmente visite más lugares que tenemos que hacer. Queremos promoverlo y nosotros como hoteleros salimos beneficiados con el apoyo que nos dio del calentador de solares, el cual tuvimos la oportunidad de lograrlo a través de un subsidio que estamos pagándolo con el impuesto del hospedaje y el impuesto del 2% que también nos hizo favor de darlos de septiembre a diciembre y ahorita ya se acabó, pero estamos haciendo eso. Yo les quiero agradecer todo lo que han hecho. Creo que hay muchísimas cosas que hablar de todos los apoyos. Creo que estamos en un tiempo de México donde se pueden recibir apoyos que debemos todos los morales es aprovecharlos y tenemos que hacer planes y ir bajo un mismo rumbo de sacar adelante a Morelos. Yo realmente es muy corto lo que quiero decirles, pero lleva mucha profundidad cada palabra que les dije. Gracias. Mi nombre es María Barba López y vengo de la comunidad de Atotonilco, municipio de Tepalcingo, Morelos. Me toca hablar acerca de las plantas de aguas residuales. En mi pueblo anteriormente sí había desechos de aguas residuales, pero era una fosa séptica hace de 25, 30 años. Como nunca se le dio mantenimiento, esta se fracturó, había malos olores a partir de las 3 de la tarde, los vecinos se quejaban, salían animales de ahí, roedores y todo eso, había mucha contaminación, se enfermaba del estómago, fiebre estifoideas, etcétera. Nos dimos a la tarea de buscar quién nos apoyara con otra cosa que no fuera la fosa séptica y nos hablaron de las plantas de aguas residuales. Estamos muy agradecidas aquí con el ingeniero Juan Carlos Valencia, con usted, señor gobernador, y con todas las personas que nos apoyaron para llevar a cabo nuestra planta tratadora. Les comento que también tenemos un Hawái donde se almacena el agua fluvial y con esa se regaban los campos, pero ¿qué pasa? En unos dos, tres meses se secaba y ya no había para regar las plantas, ya no había forma de que los campesinos tuvieran sus plantaciones. Ahora, les comento, ahora tenemos muchísima agua para regar todo el campo que es de la comunidad. También estamos muy a gusto porque ya no hay malos olores. Esto fue un beneficio buenísimo para nuestro pueblo. Ahora hay sembradío todo el tiempo, inclusive nuestras simbras abastecen lo que es el Estado como la cebolla, como el jitomate, como el ejote, bueno, calabaza, todo esto se da por esa zona. Inclusive no nada más para el Estado, sino también se hace a nivel de exportación. Le agradecemos muy de antemano igualmente al presidente municipal de nuestro municipio que es Tepalcingo, a usted, señor gobernador, a usted y todos los que participaron en la colaboración de nuestra planta tratadora de aguas residuales. Muchas gracias. Yo me llamo Saúl Toledo Zámano y vengo de la colonia Valle Verde del municipio de Mazatepec. Después de 12 años que estuvimos luchando, señor gobernador, por la obtención de ese vital líquido que es el agua potable, no fue sino hasta el año de 2014 cuando hubo una respuesta satisfactoria. ya no vamos a ver niños que van con su cara sucia a la escuela, no. Ahora, toda la gente está muy contenta y muy feliz porque el lugar donde se ubica la colonia Valle Verde es un lugar muy seco, en donde muchas veces se tenía que acarrear el agua en tambos, se tenía que acarrear en cubetas, señor gobernador, ¿sí? Y por qué no también algunos en pipa. ¿Pero qué representaba esto? Comprar una pipa era un gran desembolso para la economía de un pueblo como es mi pueblo Mazatepec. Se formó un comité, fíjense bien, después de 12 años y fue así como fuimos a tocar puertas, muchas se abrieron satisfactoriamente, muchas no, pero eso no nos desmayó para nada, al contrario, nos inyectó más ánimo. Gracias hasta esta administración en que nuestra ambición, que es la de todos para vivir como seres humanos, el agua, el agua, que es la vida, logramos obtener el beneficio, nuestro agradecimiento a esta administración. Definitivamente esta obra no solamente fue para una sola comunidad, no para la colonia Valle Verde de Mazatepec, sino fueron muchas las que se beneficiaron, porque también estaban careciendo ya de ese líquido, como es la colonia El Florido, como es la colonia Ampliación El Florido, como es la colonia El Puente de Fierro, como es la colonia El Gallito. Entonces, vean ustedes el beneficio que vino a redundar a este pueblo, a este pueblo que todavía necesita mucho, como les acabo de decir, pero claro, poco a poco se van haciendo las cosas, pero nosotros siempre estaremos creyendo en las instituciones. Gracias, gracias a todos ustedes. No digo nombres porque temo equivocarme, nuestro corazón de todo un pueblo, de unas comunidades que hoy sí, ya tienen agua para lavarse su ropa, para su uso personal y cómo no también para la higiene, porque viéndolo bien es la base del éxito y de la sanidad de una familia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Isidoro García Vidal y soy del municipio de Zacualpan de Amilpazmor. Voy a empezar por decirles a todos ustedes en primer lugar que la Barranca Maxinal nace en las faldas del Popocatépetl y que está conformada por tres unidades de riego con derecho a agua y ellas son Huayapan, Tetela y Alpanocan que es la parte alta. La parte media la conforma Tlacotepet y la parte baja que es la más grande y la que más sufre de este líquido vital la compone Zacualpan, Temuap, Popotlán, Amilzingo, Huazulco, Amayuca, Jantetelco, Chalcacingo, Tenango y Jonacatepetl. Antes la barranca por donde fluye el agua de la cuenca de la Maxinat fluía a través de canales o apáncles como creo yo que todos los conocemos construidos con tierra y esto nos perjudicaba mucho a la parte baja. ¿Por qué? Porque el agua se infiltraba en la tierra la evaporización y otras incidencias más. Esto provocó que ya no pudiera sembrar en tiempos de sequía, solamente en tiempos de lluvia. Esto a hoy les quiero decir que ya cambió. a hoy el agua que fluye de la barranca Maxinat ya es a través de entubamiento al almacenamiento de cada una de las presas. Pasaron más de 15 años y ningún gobierno volteaba a ver el campo porque la vida está en el campo. todos los gobiernos que iban y venían nunca le quisieron apostar al campo nunca ayudaron a los campesinos siempre era un campo marginado atrasado en el olvido pero siempre tuvimos la lucita verde de una esperanza que iba a llegar un gobierno que sí nos iba a ayudar que sí nos iba a seguir adelante y me refiero al gobierno que dignamente preside o encabeza el señor gobernador Graco Ramírez Zambrero. Muchas gracias gobernador. Hoy me japto en decir que si antes se regaban 400 hectáreas con ese volumen de agua que fluye de la barranca Maxinat a hoy con esa misma agua o a lo mejor un poquito menos regamos más de 800 hectáreas y lo puedo decir a los cuatro vientos que gracias a nuestro gobierno del estado almacenamos el agua nos rinde más y por ende más economía a nuestras familias. Señor gobernador le agradezco a usted todo su liderazgo su bondad su comprensión su sencillez a las familias más vulnerables más pobres más sencillas porque usted señor gobernador las ha sabido escuchar orientar y ayudar al igual que el caudillo del sur Emiliano Zapata Salazar ¡Viva Morelos! Verde y sustentable Amigas y amigos es un gusto estar con ustedes participar en este balance de lo que hemos hecho estos cinco años ya un poquito más y bueno recordar que detrás de este amate un grupo de artistas pintaron estos dos murales el 5 de junio del 2012 estábamos en plena campaña y Bonifacio comisario de Gidal aquí de Tejalpa sabe perfectamente bien que aquí estuvimos haciendo el compromiso de la política pública del medio ambiente y los amigos artistas pintaron este mural y yo me comprometí a rescatar este lugar que es una reserva muy importante para nosotros porque es la cisterna del Valle de Cuernavac aquí aquí los escurrimientos de el chichinauzin y todo lo que viene de la parte también de la parte alta de Cuernavaca nos permite la recarga del acuífero y en la medida que se estaban invadiendo progresivamente y los gobiernos de manera negligente no querían tener conflictos políticos enfrentar una situación que no es fácil de enfrentar tomamos la decisión de rescatar 70 hectáreas invadidas ya con casas instaladas con grupos armados incluso que amenazaban a la población a los comuneros y amenazaban a la propia autoridad y por esos conflictos y por ese temor nos atrevían a poder llegar a un acuerdo con la gente que invadía por necesidad pero sin darse cuenta el daño que estaban causándonos para el futuro sustentable de Morelos otra decisión que tomamos llegando al gobierno fue una decisión fuerte fuerte porque ya Banobras tenía autorizado inclusive un fondo muy importante de varios miles de millones para que se conectara desde la Marqués Estado de México toda la parte del eje norponiente y por la parte boscosa de Cuernavaca corriera una vía que se conectara más adelante en Tetlama y esa conectividad se llamaba eje norponiente yo hablé con el secretario del medio ambiente hablé con la directora de Banobras y nos pronunciamos en contra de ese proyecto ¿por qué nos pronunciamos en contra de ese proyecto? porque ese proyecto implicaba que si había una carretera de cuatro carriles sobre los bosques de Cuernavaca la tendencia era terminar en un mediano plazo con los bosques y afectarnos en la recarga también del acuífero de Cuernavaca me insistían que estaba autorizado todo que ya estaba concesionado que el gobierno anterior al nuestro ya había comprado el derecho de vía de fierro del toro que ya estaba todo para que se diera el banderazo y les dije lo siento mucho pero no voy a permitir que se construya el ejer no poniente porque esto va a implicar terminar con los bosques de la parte alta de Cuernavaca y nos vamos a arrepentir con esa decisión así que suspendemos esto y no cuenten con el gobierno del estado y devuelvan el dinero a quien tenga que devolvérselo pero nosotros no vamos a dar ese paso sino al contrario nos oponemos a que salga el eje norponiente y no se hizo el eje norponiente hicimos la vía express en lo que era el trazo de libramiento de Cuernavaca otro otro tema otro tema que es importante junto con este del eje norponiente fue que cuando estábamos y era un proyecto que tenía que ver con el de Cuernavaca cuando estábamos en el tema de la megalópolis en la comisión de la megalópolis presentamos una moción para cancelar este proyecto que originalmente venía de la marquesa Estado de México entraba por la parte de atrás pero también afectaba en ese trazo de la marquesa hacia Morelos el bosque del agua el bosque del agua es muy parecido al tezcal es una depresión misma de la tierra del suelo y de manera natural todo lo que viene del ajusco que es la otra parte la parte norte del chichinauzin baja hacia esa cisterna a esa parte que se llama el bosque del lago y el bosque del lago es la recarga también para la ciudad de México tan escasa de agua y también para nosotros de alguna manera se conecta por ríos subterráneos hacia Morelos logramos el acuerdo con los gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de México de cancelar el proyecto del bosque del lago fue una victoria impensable para muchos defensores del medio ambiente que llevaban años denunciando este tema y logramos echarlo para atrás y la otra no fácil fue la mina a cielo abierto a tajo abierto en Temisco muy cerca de Xochicalco y esa decisión tomada por el gobierno federal con una concesión a una empresa canadiense era ya un hecho y empezaron en Cuentepec convenciendo y prometiendo a las comunidades indígenas que ahí habitan y a la ambición de algunos comisariados ejidales que empezaran a aprobar este proyecto y nos costó mucho trabajo porque ellos estaban repartiendo dinero engañando a la gente de que tendrían empleo pero cuando fuimos explicando que iba a hacerse una mina que van no subterráneamente sino van desbrozando el monte y abiertamente van sacando los minerales usando abrasivos usando ácidos muy fuertes para poder extraer los metales y dañando profundamente los acuíferos pero sobre todo estaba muy cercano a un lugar que es patrimonio de la humanidad que es Ochicalco llevamos a cabo un litigio vino la propia embajadora de Canadá a decirme que estábamos atentando contra las inversiones de Canadá y fuimos muy firmes no atentamos contra las inversiones de Canadá ni de ningún otro país pero no vamos a permitir que a costa de la vida de nuestros habitantes y del medio ambiente se hagan inversiones que van a ser depredadoras del futuro de los morelenses nos opusimos a la mina y mediante una serie de juicios logramos ya revertir esa decisión porque es una concesión que entrega el gobierno federal en el territorio así sobre el escritorio van viendo ellos traen estudios geológicos mediante satélites y van escogiendo aquí 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 y ninguna mina que había cuatro minas concesionadas ninguna mina hemos permitido en Morelos que los minerales estén ahí y qué bueno pero no vamos a sacrificar porque hemos visto lo que han hecho en otros estados donde acaba la gente más pobre las comunidades con aguas contaminadas y el daño que no se va a reponer nunca a la naturaleza por eso no permitimos la mina a cielo abierto en Temisco y debo decirles también que nosotros estamos en una lógica cuando llegamos de reordenar el territorio de Morelos qué decidimos hacer un plan de ordenamiento territorial aquí en Morelos llegaba un grupo inmobiliario lo conocimos muchos se reunían con ejidatarios efectivamente no había inversión en el campo como dijo Lolo el campo no era productivo ahora así lo es la gente empieza a vivir del campo vive mejor del campo ahora no les interesa vender sus tierras al contrario saben que están dándoles recursos y nosotros entonces enfrentamos la decisión de ordenar el territorio e impedir que se fueran a construir desarrollos inmobiliarios por todas las partes del estado revertimos esa política ordenamos el territorio y ya no se puede construir en Morelos mediante esta ley y todo este decreto que hemos hecho y esta ordenación del territorio no se puede construir ya si no es donde se debe y como se debe nadie puede comprar tierras para hacer fraccionamientos sino ahora se están preservando las tierras para mantenerlas verdes para que se desarrolle con más agua como hemos explicado se ha dicho aquí como testimonio hoy tenemos más hectáreas de riego hoy tratamos más agua que antes y hoy tenemos mejores condiciones en el campo de Morelos estamos produciendo en la tierra y por cada peso que invierten por hectárea los compañeros del campo obtienen 3.5 pesos de retorno a esa inversión por cada peso por hectárea hemos modificado la situación del campo y frente a esto amigas y amigos surge también una preocupación tenemos cuatro áreas naturales protegidas estatales y tenemos seis reservas de carácter federal el 27% del territorio de Morelos está protegido llegando nosotros decidimos plantearnos una política que yo le insistía al compañero Topilsin al secretario de salud sustentable que las unidades de manejo ambiental le agregáramos unidades económicas de manejo ambiental ¿por qué? porque en la medida que los compañeros no tienen claro que tienen que preservar esas áreas porque son ya áreas protegidas y no tienen claro para qué las protegen si no viven de esas tierras si no tienen un rendimiento económico pues no importa el decreto que pongas y digas la necesidad económica y del mercado te lleva a que tarde que temprano esas tierras sean depredadas sean afectadas y no protegidas y la única manera de protegerlas son proyectos productivos como las iguanas como todo lo que implica el riego como todo lo que implica la agricultura protegida y todo esto nos fue llevando el ecoturismo el senderismo los parques que hemos hecho en muchas partes del estado de carácter ecológico y sustentable el turismo sustentable el turismo ecológico empieza a generar una economía y la gente entiende por qué debe preservarlo preservarlo para que todos tengamos el derecho a ese futuro pero segundo que ellos siendo propietarios de alguna manera de la tierra sepan que esa tierra les da también un rendimiento económico y están protegiendo y cuidándola para todos nosotros esa fue la política que diseñamos para ser entendible y comprensible que por decreto y por autoridad no se pueden imponer las cosas construimos una propuesta una alternativa económica con los compañeros de las áreas naturales protegidas y las reservas federales efectivamente hemos hecho todo lo que implica de la basura o los desechos sólidos una política muy importante hoy tenemos cuatro plantas de valorización es decir ya no estamos permitiendo tener rellenos sanitarios a cielo abierto y a primer ejemplo fue que el relleno sanitario de la perseverancia en Cuautla fuera confinado con este proyecto de inversión muy importante hoy producen gas metano como todos los rellenos sanitarios y todo el manejo de la basura está produciendo gas metano los desechos sólidos y están generando ahora también el reciclaje las plantas de valorización que tendremos seis en el estado ya no rellenos sanitarios como ocurría que encontramos en varias partes del territorio de Morelos hoy se encuentran generando empleos hoy se encuentra generando el reuso de toda esa basura para que la gente tenga ingresos y los presidentes municipales hoy están financiando y van a financiar todo su servicio de manejo de basura de recolección de desechos sólidos lo van a manejar con los ingresos de la planta de valorización es decir es una doble inversión tienen capacidad financiera para recoger domiciliariamente en su territorio municipal todos los desechos sólidos y hacer un manejo adecuado y no tirarlas simplemente a un hoyo a un relleno como llamaban y estar contaminando el aire y estar contaminando el subsuelo todo esto también nos lleva a nosotros a reconocer que en la política sustentable en el turismo nosotros hemos generado con todos los balnearios que hoy son muy competitivos de origen ejidal de origen comunal de origen privado todo el estímulo para que tengan calentamiento de albercas y de sus propias instalaciones mediante energía solar debo decirles que además de estos megas que produce la planta de la perseverancia tendremos próximamente el anuncio de una importante y cuantiosa inversión en Morelos donde van a instalarse una cantidad de fotoceldas solares en Ayala es una empresa privada que va a generar 70 megas de energía eléctrica es decir vamos a empezar a generar energía a base del sol en Morelos y esta energía es mucho más barata en el mercado que la que hoy se produce y tenemos también el gasoducto el gasoducto nos permitió hoy dejar de quemar diésel y combustóleo en los parques industriales y hoy tenemos menos emisiones un aire más limpio y hemos logrado eso evitando que ningún parque industrial gracias al gas natural que tenemos ahora con el gasoducto siga quemando combustóleo o diésel como ocurría cuando llegamos a este gobierno amigas y amigos ciertamente el agua potable ha sido un gran desarrollo ciertamente aquí están los amigos de Jogonacatepec los amigos de la barranca de Amatzinac y otros más pero una parte importante debo decirles que logramos en política ambiental fue el rescate del acuífero de Azochiapan Tepalcingo y debo decirles que nosotros generamos una serie de política de manejo de pozos modernizamos todos los pozos casi todos los pozos del acuífero de Azochiapan Tepalcingo mejoramos el uso de esa agua empezamos a generar tecnología de uso de agua es decir un uso inteligente del agua mediante sistemas de riego ollas de agua y logramos sobre todo una cosa muy importante revestir los canales donde corre el agua porque en esos canales de tierra perdíamos el 50% del agua que iba por esos canales hoy podemos decirles que el semáforo rojo que encontramos donde no podíamos extraer nada de agua de el acuífero Azochiapan Tepalcingo se ha revertido estas políticas son las que hemos logrado la barranca de Amazinac donde ustedes saben que baja y los de arriba se quedan con el agua y los de abajo ya no reciben agua hoy tenemos todo un mecanismo que ha explicado muy bien el maestro Lolo cómo hemos rescatado esta agua cómo hemos aumentado las tierras de riego y cómo hemos generado una actividad productiva muy importante en la barranca de Amazinac Amigas y amigos ustedes saben que en el parque Chapultepec que es un área natural protegida de Cuernavaca esa área natural protegida es un centro cultural donde hay un amate no un amate como este tan hermoso pero hay un centro cultural que era un viejo delfinario que estaba no estamos para tener delfines en confinamiento hoy tenemos una política diferente y lo que hicimos fue de esa construcción del viejo delfinario un centro cultural en la mate y tenemos el mercado verde los domingos ya es famoso ya se abrió en Cuaucla ya se abrió en Jojutla ya hay una actividad una cadena de valor detrás del mercado verde hay actividad en el campo y lo hemos hecho como una política pública así que cuidemos las políticas públicas que hemos hecho ahora esto quiere decir que que tenemos que tener claro que vamos a decidir para Morelos yo me voy ahora en septiembre termino mi mandato legal y yo me siento muy satisfecho de que hicimos muchas cosas juntos hay más agua potable más reservas protegidas más economía en el campo más agua que riega los campos y producen más hoy tenemos otra política otro estado mejor que recibimos en el 2012 amigas y amigos amigas y amigos satisfecho de lo que hicimos estos seis años por cumplir pero amigos no hay que echar a la borda lo construido porque entonces esa política pública que quieres está en tus manos decidirla y de todos la próxima decisión que tomemos amigas y amigos muchas gracias por permitirme servirles estos años muchas gracias por construir con ustedes una política pública que hoy recuerdo y por eso se hizo aquí fue el compromiso que hicimos en campaña este programa lo cumplimos casi al 97% no llegamos al 100% para no presumir pero el 97% lo cumplimos recuperamos acuíferos mantuvimos la defensa del bosque mantuvimos la defensa de las áreas protegidas y hoy tenemos un Morelos más verde y más sustentable hoy tenemos un JUTP que es municipio sustentable y que es un municipio ejemplar que vamos a seguir construyendo como modelo para las próximas generaciones en el estado de Morelos amigas y amigos gracias sigamos trabajando juntos de aquí a septiembre vamos a echar el último jalón y a seguir con un Morelos verde y sustentable muchas gracias viva Morelos cinco años reconstruyendo la confianza de la sustentabilidad en Morelos a la sustentabilidad en Morelos